4, 3, 2, 1, dale Una vuelta, izquierda 6, derecha 3, se abre 6, larga, para izquierda 1, larga Para derecha 3, izquierda, vuelta, izquierda 2, larga 50, derecha 4, larga, y recorta mucho, izquierda 5, para derecha 5, larga, se abre super bastante Izquierda 5, extra larga, y recorta mucho, derecha 5 60, izquierda 6, se abre, 30, izquierda 6, para derecha 5, se cierra, vuelta Izquierda 6, 150, izquierda 5, extra larga Para derecha 6, y recorta izquierda 2, larga, se abre, bien Izquierda 6, 50, izquierda 6, super bastante Frena 50, derecha 2, para izquierda 2, larga, para derecha 3, izquierda 4 Para derecha 6, extra larga, super bastante Izquierda 6, larga, se cierra 4, derecha 6 Sigue a la izquierda, y 30, derecha 3, cierra, para izquierda 4, larga Derecha 3, larga, se cierra 2, 100, izquierda 3, 30 Derecha 2, larga, se abre, sube la salga, 30 Izquierda 4, para derecha 5 Para izquierda 3, se abre 6, extra larga, 30 Sigue a la izquierda, para derecha 2, larga Vale, izquierda 6, larga, se cierra 4, sigue a la derecha Izquierda 3, se cierra, para derecha 4, 30, izquierda 1, larga, se cierra Para derecha 1, para derecha 1, a la meta, para izquierda 2, para derecha 3, y para 2 Derechos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!